La comedia es una forma poderosa de expresión y puede desafiar ideas preconcebidas de la sociedad. Es importante que en el humor se incluya una perspectiva con enfoque de género para poder analizar nuestro entorno y cuestionar de qué nos estamos riendo. Bienvenidos a Enfoques Opuestos. En este espacio encontrarás entrevistas, charlas, conversaciones y debates que te ayudarán a comprender mejor nuestro entorno. El podcast que se sumerge en temas complejos y polémicos con un enfoque en la deconstrucción social para establecer lazos entre posturas divergentes con respeto y empatía. En los dos capítulos anteriores abordamos temas complejos como fueron los límites del humor, la libertad de expresión en la comedia, los chistes sexistas, entre muchos otros. Para que vayan y los vean, por favor, están en Spotify. Tomando en cuenta los aportes de nuestros invitados, decidí que este episodio se centrará en cómo hacer comedia no basada en género. Creo que ustedes son un aporte muy importante en este episodio porque he visto a cada uno en sus diferentes movimientos. A ti te conozco hace 10 años, ¿tú puedes creer eso? Sí, estoy viejo. Ya sé. Estás maduro. Y a todos los he venido conociendo como en diferentes perspectivas, en diferentes ámbitos, y creo que este especial va a ser muy poderoso precisamente por sus voces, por sus experiencias, por su trabajo en escena. Así que quiero que presentemos a las personas que están en este momento, a mis invitados. Empecemos por Diana. Ah, muchas gracias. ¿Qué digo? ¿Digo algo de mí? Hola, soy Diana, tengo 32 años. Tal vez me recuerden de programas como... Trabajo en radio. Llevo un par de años trabajando en medios de comunicación. Y hace cuatro años estoy metida en el mundo de la comedia. Espero para el final y el resto de mis días. Casada, mujer. ¡Wow! Ya te querrás casada. Sí. Ok, ok. Sí, estás. Mira, nos invita a la boda. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, bien. ¿Casa? ¡Ah! ¡Muy calor que te vas a caer! Oye, creo que yo me traigo por Twitter. Yo así, ¡ay! No me invito. ¿Y a mí tampoco? Pero tú estás en España. Ay, bueno, siga. No, no se... Esto no se trata de mí, muchachos. Pero puede serlo. Samuel, preséntate, por favor. Ay, hola, ¿cómo están? Soy Samuel. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Vela, soy comediante, soy, soy, soy comediante, soy físico, soy aries, soy boyaco, hacía otras cosas antes del alpilitro, porque la gente piensa que solamente hice el alpilitro y ya no hice cosas antes de eso y ya, y soy podcaster y tengo un podcast con el de allá. Sebas, ya que te presento también. Bueno, yo soy Sebas Cianricón, soy comediante hace unos 10, 11 años y hago muchas cosas, demasiadas, no debería hacer tantas cosas. Yo soy tallerista en un estudio webcam, soy editor de video, tengo dos podcasts, hago ilustración, fotografía y en mis tiempos libres me gusta valer verga. Y tú, y tu especial de comedia. Ay, sí, y sale mi especial de comedia pronto. Aquí los sponsors, me encanta ese apoyo. Tenemos un pequeño problema con el editor, pero dentro de poco se solucionará. El editor es el mismo. Sí. Y Silvia. Hola, yo soy Silvia de frente, porque tengo una frente gigante que no es tan grave, pero me acompleja demasiado y por eso necesito constante aprobación. Vivo en España, hago comedia hace seis años y hice mi máster en teatro de artes escénicas y desarrollé la tesis en stand-up comedy. Y estoy en Bogotá porque me dio mamitis. Porque me importaron. Casi. Casi. Pero ya me devuelvo. Sí, me vuelvo a ir. Yo soy muy triste, marica, que voy a ser sin tiada. Y por eso aproveché. O sea, yo aproveché. Yo dije, marica, está aquí en Colombia. Hay que hacerla. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ok, bueno, porque precisamente este episodio va a hablar un poco sobre las mujeres en la comedia y sobre el humor que tienen, digamos, algunos hombres, sobre temas no tan chéveres como en desigualdad de género, pero ustedes tienen mucho que decir que ya hablaremos de eso. Ah, me gusta, pero ya, en un segundo, volvemos con él. De repente alguien dijo algo que nadie esperaba. Vamos a ver esta conversación. Bueno, pues resulta que Catalina Guzmán en el episodio anterior nos contaba que el stand-up comedy apenas lleva como unos 20 años aquí en Colombia, lo cual yo no sabía y me pareció pues muy poquito tiempo. Considerando que tiene más de, o sea, que la comedia se viene desarrollando en Estados Unidos desde hace más de 100 años, la comedia media televisión, audiovisual, entonces sí es muy poquito en comparación. Lo que sucede es que Colombia empezó más desde las raíces de la narración oral escénica y todo empezó gracias a un señor que se llama Garzón Céspedes, que vino para un festival internacional de teatro, el más se presentó a la javeriana, hizo un taller de su técnica de teatro y de ahí nació la narración oral escénica y Colombia igual, como muchos países de Latinoamérica, tiene una base muy fuerte en la narración, en las historias. Justo esto que acabas de decir me parece importante porque dices cuando todo inició también por un hombre y no es como por desconocer ni nada, sino que justamente el stand-up comedy, la narración oral, digamos que está permeada en su gran mayoría por hombres, son muy pocas las mujeres que se conocen en cuentería o en comedia. ¿Ustedes por qué creen que esto pasa? ¿Por qué son pocas las mujeres que se paran en escena o quieren introducirse a este gremio? Yo siento que tomar la decisión como mujer de hacer comedia, primero es un escenario muy rudo y de hecho la comedia, por lo menos aquí en Bogotá, tiene un tema y es que por lo general se abren espacios nocturnos y eso ya de por sí dificulta muchas cosas. El hecho de tener que ir a un bar a presentarse no lo entiende toda la gente. Entonces hablemos desde el punto de vista personal en que si tienes de pronto una pareja que no entienda qué es lo que estás haciendo es como que cada cuánto te vas a un bar, o sea te vas a un bar con 10 chicos o con 12 chicos a estar en un mismo espacio a hablar de algo, entonces digamos que eso hace que de por sí el escenario empiece a ser rudo, o sea como el simple hecho de pararte a probar material, ni siquiera hablemos de que ya tengas algo establecido, sino simplemente cuando se empieza que es que quieres ir a probar lo que quieres decir, pues ya empiezas de esa manera, ¿no? En unos escenarios que no son tan, pues que digamos que se dan solamente en ciertos espacios y yo siento que las mujeres de alguna manera tenemos un tema y es que somos demasiado vulnerables ante cualquier cosa que se diga y siempre hay un estereotipo de alguna forma de lo que deberíamos decir o de cómo debemos ser y por lo general cuando uno entra a la comedia es porque tiene mucho más que decir que eso que la gente espera, entonces quieres plantar una posición y quieres mostrar que ves el mundo de una forma en la que no es lo cotidiano o por lo menos no es lo estereotipado y salir a decir cosas como que a las mujeres nos encanta el sexo, cosas como que vivimos nuestra sexualidad de manera abierta o que disfrutamos del placer de nuestros cuerpos o simplemente que podemos también ser groseras, gaminas, no entra tan bien en mucha gente y siempre viene el comentario que detesto que es como, ay tan bonita y tan grosera, es como, pues me importa un culo, o sea, es como, es como, es muy difícil a veces porque claro, tienen una percepción de lo que tú deberías decir que por lo general van todo lo contrario de lo que tú realmente quieres decir o por lo que te metes a la comida. ¡Amén, hermana! ¡Sí, hermana! ¡Amén, hermana! A ver, yo creo que para mí, para mí es inevitable comparar lo que pasa en Colombia con otros países del mundo porque he tenido la oportunidad de hacer stand-up en México, en Costa Rica y en España y veo como en España hay muchas más mujeres, pero muchas más mujeres, es normal llegar a un open y que haya más mujeres que hombres y nadie ni siquiera lo nota, o sea, nadie es como, uy, había muchas, no, ni siquiera es un tema. Tú sí lo notaste de una. Yo lo noté de una y versus en Bogotá que me han dicho, Silvi, para este miércoles ya tengo tres mujeres, ¿te puedo parar el siguiente miércoles? Como ya se cumplió la cuota, ya mucho. Allá ni siquiera es un tema, ni siquiera es un tema. Salud. Ni siquiera es un tema. Allá, allá, simplemente hay más mujeres y ya, y van y hacen su vuelta. También, un poco me uno a lo que dice Diana de, uno no quiere ver a las niñas lindas diciendo barrabasadas, uno no quiere ver a su mamita diciendo barrabasadas, a su hermanita, a su noviecita, a sus, las mujeres de su vida que son tan lindas, tan inmaculadas, tan preciosas, tan perfectas, tan porcelanas, parándose a hablar de los pelos del culo. Uno quiere que hablen de otras cosas y que no sean burdas y estos comentarios los he recibido muchas veces de gente muy cercana diciendo, no seas burda, me gusta tu comedia porque tú no eres tan burda como los otros. Entonces, te cohibe y uno queda como, entonces no puedo ser burdo, pero tengo que contentar, pero tengo que ser chistoso. Y resulta que al principio ser chistoso no es fácil, o por lo menos para mí no fue fácil. Uno mejora con los años y cuando uno como mujer entra, empieza a recibir esto de todas partes y es, las mujeres no son chistosas, no son chistosas. Y resulta que uno no es chistoso al principio, por lo menos yo no. Habrá viejas que, no sé, tienen talento innato. Yo al principio no. Entonces, cuando recibo, las mujeres no son chistosas, me lo, es muy difícil no creérselo, porque la evidencia lo muestra. Entonces, es difícil. Pero es que igual te lo reafirman constantemente. Sí, yo quería hablar un poco de eso, porque como lo dije al inicio, nosotros nos conocemos hace 10 años y desde hace 10 años tú ya te parabas. Y yo siento que eras pues muy chiquis, o sea, tenías que 19 años, 18. Sí, yo empecé cuando tenía 18 como cuentero. Pero de comediantes llevo los 10 años. Ay, miren. Sí, yo sí. Ya estoy viejo. ¿Tú cómo has visto ese tema? O sea, que has estado tanto tiempo y desde tan joven. Mira que, citando lo que decíamos al principio, lo de Garzón Céspedes. Garzón Céspedes tuvo una pupila en ese taller que te dije que fue el inicio, que es una de las maestras de la narración oral, que es Carolina Rueda. Y ella fue un símbolo, fue una bandera de lo que es la voz femenina en la cuentería, que por lo menos en este país es muy limitada. Y ya cuando comenzó a nacer el stand-up, o comenzó a surgir el stand-up mejor acá en Colombia, sucedió algo muy particular, es que solamente había un símbolo de lo que era el stand-up como tal, con respecto a la tradición de cuentachistes de Sábados Felices, que fue el ascarate. Ese fue el estirpe durante muchos años, y para bien o para mal, porque no vamos a entrar a categorizar si fue un buen o un mal ejemplo. Eso será otro debate. El próximo capítulo se llama La Avioneta. Pasaba algo muy curioso, porque cuando yo estaba empezando, como antes de la noche, también estaba empezando, o sea, estaban transmitiendo los capítulos, yo me acuerdo que yo me sentaba a verlos, y yo hablaba con mis amigos del barrio sobre el tema y demás, y dicen como, no, es que esas carate no me gusta lo que dice. Y yo, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué está diciendo? Porque la vieja no es, o sea, la vieja toca temas fuertes, pero gamina no es, no está diciendo que es de la pacha por la... Y de hecho, es súper refina, o sea, es... Es una potra. Exacto. Entonces yo diría, pero ¿qué es lo que no les gusta? Y dicen, no, pues que hablen así, esas cosas, y yo, entonces ¿cómo más se hablan? Entonces, ¿cómo más se hablan tal huevo? Sí, como no se puede hablar de esas cosas. Sí, es que es como constantemente... No, no se puede hablar de una mujer. Ah, exacto. Eso es un poco de lo que digo, porque hay una rutina muy famosa de Comedantes de la Noche, que era una rutina de dos voces, que hacía las karate, creo que era con Iván Marín. Ah, sí. ¿Sí la recuerdas? Como el punto de vista de los hombres y el punto de vista de las mujeres. Sí, sí, sí. Y uno puede ver ese video y notar cómo reacciona el público ante lo que dice Iván y ante lo que dice la nena. Y son los mismos temas, pero se siente y se percibe justamente esa perspectiva de, uf, es que las chicas no deberían hablar así de esas cosas. Entonces, es un tema que es... O sea, ha estado desde siempre, marica, y por la base que nuestra sociedad se desarrolla, va a estar siempre, pero hoy en día siento que se han generado muchas evoluciones y avances con respecto a eso. Respondiendo a esta pregunta, me parece que, o sea, dentro de todo lo que pasa con la tarima, es que la tarima, y en general, sin importar el país, es una respuesta al momento social histórico que vive cada país. Igual, pues, muchos países replican cosas. Entonces, preguntar por qué hay pocas mujeres en la comedia, pues, es como preguntar por qué hay pocas mujeres en la ingeniería, o por qué hay pocas mujeres en la ciencia, o por qué hay pocas mujeres en varias ramas. Responden, pues, a todas las cuestiones machistas de, pues, es que las mujeres deberían estar haciendo otras cosas, y hasta apenas los noventas empiezan como a superar eso y aparecen otras mujeres a tener voz y eso. Igual en la comedia siento yo que, digamos, no sea suficiente peso a mujeres que hicieron una voz en la comedia colombiana como la nena Jiménez, que era una mujer lanzando chistes verdes en los 70 y los 80 en la radio, y eso es icónico, épico, histórico, porque está, está, pues, está muy mal visto, obviamente. Igual responde a toda esta situación de la presión constante de los manes, y creo que lo que los hombres nos han dado cuenta, y de pronto, no se, no se dice también mucho, y lo habla una comedia ante gringa, pero no me acuerdo el nombre, que sale en un documental que se llama Los Reyes de la Comedia. Ella habla que la razón por la que los hombres se sienten tan incómodos al escuchar a mujeres hablando es porque no hay nada más fuerte que una persona hablando con un micrófono, y ver a una mujer con tanto poder incomoda al hombre, que no está acostumbrado a darle tanto poder a la mujer. Entonces, como eso no es una conciencia, entonces empiezan a hacer barreras en la cabeza del hombre y empiezan a decir cosas que no tienen sentido, es que no me gusta, pero ¿por qué? De ahí lo que digas es estúpido, pero es porque no estás haciendo la conciencia de eso es lo que está pasando. Pero a fin de cuentas creo que la respuesta, porque hay pocas mujeres en la comedia es, es porque es respuesta a las condiciones sociales en general, y es transversal a las otras áreas, no solamente como en la comedia. Pues miren que uniendo un poco lo que ustedes han dicho, surge esta pregunta y es, ¿creen que el público puede entender realmente la perspectiva de las mujeres cuando hacen comedia, o realmente están juzgando otras características propias de su rol? Yo creo que hay una cuestión ahí de que, como la comedia es una respuesta a las cosas que están pasando, lo que pasa también es que los hombres no nos logramos identificar con lo que están viendo las mujeres. Y pasa que, digamos... Es un poco escondido, ¿no? Más o menos, lo que pasa es que la comedia también viene a ser una respuesta a algo que está pasando, y un comediante que es popular es popular porque es la voz a alguien que no tiene una voz. Por ejemplo, en los ochenta se hacen muy populares unos comediantes que fumaban marihuana en tarima porque los drogadictos no tenían a alguien que hiciera comedia al respecto. Su representante. Siento que parte de la fama que tiene... Alguien con las aspiraciones. Suficiente. Un ejemplo muy bonito también es Harold Lloyd en los veinte, que fue uno de los cómicos más importantes de esa década. Era un tipo nerdo que le iba bien con las mujeres y bien en la vida. En la época en la que Estados Unidos vendía la cosa de todos los hombres gringos tienen que ser fuertes, poderosos, sin gafas. Él era todo lo contrario. Entonces, le digo voz a esa gente. Entonces, siento que las mujeres en ese momento, la comedia femenina, digamos, tuvo una primera etapa de la que ya estaba pasando, en la que lo que estaban haciendo todas al hablar de sexo, de cucas, de eso, era a mí me gusta el sexo. Y era importante decirle a la gente, nosotras podemos hablar de esto. Pero entonces, claro, eso resonaba más con el público femenino que era quien quería que eso pasara. Entonces, con el público masculino no resuena igual. Pero igual con el tiempo, entonces, creo que ya quedó bastante claro que las mujeres pueden hablar de sexo sin ningún problema. Hay público que todavía tiene repelús a eso, pero siento que ya hay comediantes femeninas que están pasando a otras etapas para decir otras cosas que también son muy importantes y que están pasando también. Yo siento en mi corazón que tanto hombres como mujeres son difíciles como público en Colombia para una mujer. Me acuerdo alguna vez en un medio tazón que tú me ganaste. Felicitaciones. ¿También perdiste con Samuel? Sí, perdí contra Samuel, lo cierto. Pero en esa final del medio tazón teníamos que hacer varias rutinas y yo pasé con mi rutina muy preparada, muy, sí, me fui con toda. Y me acuerdo que sentí, percibí un rechazo por parte de las mujeres muy fuerte. Porque yo creo que el machismo también está en las mujeres y en las mujeres del público. Así como cuando se paran comediantes grotescos a hablar asquerosidades de las mujeres y son las mujeres las que dicen... Sí, 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 yo soy yo y sí, las gordas somos una mierda. Sí, así como se ríen de esas vainas, rechazan a una mujer que está en el escenario. Yo lo he sentido, lo he percibido y en ese medio tazón me acuerdo cómo sentí que los tomatazos que me tiraron fueron mujeres y me lo hicieron notar cuando me bajé al escenario. Me dijeron, ¿sabes qué pasó aquí? Fueron todas las mujeres de acá las que te tiraron el tomate. La siguiente vez que me subí al escenario dije, nosotras mujeres nos tenemos que unir. Y saqué la carta feminista. Y con la carta feminista se unieron. Sin poder, sí. No, pero ¿sabes qué? Cuando las evidencias... Cuando las evidencias... Si tú me tiras un tomate... O sea, acabo de decir que las mujeres no nos vamos a tirar duro, que nos vamos a apoyar. Si tú me tiras un tomate, todas te vamos a estar viendo. Y las puse en evidencia. Y fue evidentemente manipulativo de mi parte. Y no tengo ningún arrepentimiento. Pero la segunda vez ya sentí una mayor apertura por parte de las mujeres cuando las puse en evidencia. Pero naturalmente yo sí siento una resistencia ahí. Y también de los hombres, claramente. Ese que hace esta vieja. Además porque a mí me gusta humillarme y humillar a otras personas en mi comedia. Y últimamente he optado por humillar exnovios. Últimamente no, siempre. Y entonces como que al ver un hombre ver que yo estoy humillando a otros hombres, incomoda también. Y ya. ¿Puedo contar otra historia? Pues ya estoy hablando mucho. Hablemos de otra cosa. No, no, está muy bien. Yo solo quisiera aportar una cosa. Y es que yo siento que ese tema de que las chicas le dan más duro a otras chicas es justamente por la forma en la que las educan como viéndolas a otras mujeres como una competencia. Así como un, tienen que conseguirlo mejor, tienen que ser la mejor, porque todas las demás están ahí tratando de hacerles el kit y no sé qué. Entonces evidentemente cuando una mujer tiene una figura de poder, que lo decía Sam, que un micrófono va a poder, pues son como, está mal parida porque logró esto, tal. Y se siente esa situación. A mí me ha pasado con los manes también a veces. Como que yo me paro y yo siento como, ay, pero mira entonces a la gonorría. Ay, entonces el perón me pinta las uñas, sus aretes. Ay, no, entonces se la lia. Me pasó con una rutina que a mí se me hizo muy viral. Que yo decía como, no entiendo esta mierda. Marica, yo quería hablar de eso. Justo porque es muy fuerte que cuando tú hiciste esa comedia hablando de la cosa o callejero, tú tuviste más aplausos por parte de mujeres y de hombres, que es lo mismo que dijiste con lo de Iván Marín y Azcárate. Que si lo hubiera hecho una chica. Que si lo hubiera hecho una mujer. Entonces ustedes creen que, ¿cómo sería entonces la manera correcta de abordar? Que nos des tu material y nosotros lo hacemos. Listo, no, de una, va pa' esa. Pero bueno, continúa tu historia. Es que esa es una pregunta que quería. Mira lo que sucedió, fue, yo subí la rutina y yo no buscaba que esa rutina fuese pro mujer, que fue, no, yo simplemente estaba anunciando algo que para mí está mal, porque la cosa, en cualquier caso, para mí está mal. O sea, yo siento que todos deberíamos estar como una burbujita y nadie mirarnos. Eso es lo que yo siento y lo que yo percibo, ¿sí? Como, nadie joda a nadie. Pero evidentemente el ejemplo más claro era lo que viven las chicas. ¿Sí? Es lo evidente. Y lo que a mí me daba risa era que me atacaban por eso. Entonces, por ejemplo, me decían como, ojalá un día lo encuentre en la calle y lo perro, pero re duro. ¡Qué gran amenaza! Y yo así de... Y te digo, estás hermoso. Y yo así de... ¡Mocita! Dios mío, no hubo. Era muy raro. Un man escribió por mensaje interno, ojalá algún día me lo encuentre a usted y a su mamá caminando en la calle para decirle perra a su mamá y que usted vea cómo se moja. Y yo así de... No sé si a mi mamá le gusta el trato duro, güey. ¿Y por qué? ¿Y por qué para agredirte tienen que agredir a una mujer cercana a ti y no a ti? Porque eso es a lo que voy, marica. O sea, no te pones si te voy a decir algo para que te mojes re duro, o sea... Pues es que yo mojarme, digamos, sería mearme, pero... Y evidentemente había muchos puntos ahí como incongruentes de mi parte con respecto a la rutina. Que yo fui... O sea, yo lo noté ya después de que la rutina se... Porque yo no esperaba que esa vuelta se viralizara así de fuerte. Y yo siento que el por qué se aplaudió más que yo le dijera que si una chica lo dijera era por... Ahí sí yo me respaldo en los ejemplos que yo di. Yo usé el humor como una herramienta para hacer entender la situación. No fue simplemente el denunciar y decir, hey, es que eso está mal. No, yo usé una herramienta dentro del stand-up que se llama un mix, que es comparar una situación con otra. Al decir el ejemplo de, eso es como si un héroe le dijera, chimba sus tenis. Al yo poner ese ejemplo, esa herramienta del stand-up ahí, ya se entendió la idea tanto para hombres como para mujeres. Y por eso siento que tal vez, en mi caso, tuvo mayor repercusión que si una chica lo dijera. Es lo que yo siento. Encontré una respuesta por qué esos comentarios violentos en un libro de Héctor Abad Faciolince, que es el más conocido del que se le olvidó que seremos. En el libro él habla de su papá, que es Héctor Abad Gómez, que era, creo que era un médico especializado en la cuestión de pandemias. No me acuerdo bien cuál era el área de él. Pero él dice que Héctor Abad Gómez, que era médico, pues tenía una cuestión y él decía que debería existir una rama de la medicina encargada de curar a la sociedad. Y él tiene una frase que me parece que define muy bien la razón de sus comentarios y es, lo que pasa es que Colombia tiene una enfermedad de violencia. Y es una pandemia de violencia. Y mientras no se reconozca esa enfermedad de violencia y no se empiece a buscar una forma de alentarnos de esa violencia, siempre vamos a recibir comentarios de gente que está enferma de violencia. Y no hay forma, no hay cosa que digas que no ofenda a alguien y que responda con esa violencia, porque está muy, muy, muy arraigado. Ok. ¿Tú quieres aportarnos un poco de cómo creerías que debería ser la manera correcta en que los hombres abordan este tipo de temas, o incluso las mujeres abordan este tipo de temas? ¿Sabes qué pienso alrededor de, no solamente del público, sino de la comedia femenina como tal? Y es que a veces se nos cargan unas responsabilidades que no se deberían. Entonces, cuando una mujer sale a hacer comedia, hay una porción del público que está esperando que salgamos a evidenciar todo lo que está mal, que salgamos a hablar del acoso, que salgamos a hablar de la lucha, que salgamos a hablar de... Y es válido porque en muchas ocasiones la comedia también nace de la tragedia o nace de las cosas que quieres expresar de temas profundos de tu vida, pero también podemos ser superficiales y eso no quiere decir que sea una mala comedia o que no esté bien. Entonces, si yo quiero salir hoy a hablar de los podólogos porque anoche me quedé pensando en, ¿ves esto? O sea, ¿puedo construir una rutina y hacerla? Y el comentario final no puede ser como, siendo mujer esperaba más de ti. ¿Por qué me cargas una responsabilidad si yo más que ser mujer, hombre, soy un individuo que tiene ideas locas y que en medio de la comedia quiero abordarlas porque siempre tengo que hablar de un tema profundo, de un tema que la sociedad considere que es para lo que yo estoy en ese escenario o para lo que se me dio voz o para lo que tengo la oportunidad de estar ahí y hacer. Obviamente también nos vamos a otros puntos y creo que todas las chicas comediantes tenemos tanto rutinas, lo que te digo, que pueden ser superficiales, vistas desde un punto de vista, como los pies, el barrio, la calle, lo que sea, y tenemos rutinas súper profundas donde de alguna manera estamos súper vulnerables y nos desnudamos ante el público y contamos nuestros miedos o las cosas que nos generan inseguridades y tratamos de que tanto el público femenino como el masculino diga, ¿sabes? Porque cuando yo me paro en escena a decir que de verdad tengo miedo, o sea, miedo, miedo no de, ay, es que me da miedo las horas, miedo, terror de ser mamá por estas y estas razones, por lo que viví, por lo que, mis inseguridades de lo que puedo ser, siento que esto no es solo para las mamás, o sea, siento que un hombre perfectamente puede decir como, nunca había pensado que una mujer pudiera tener miedo de ser mamá por eso en específico, o ve, yo nunca había pensado en que el lactar puede llegar a ser un terror tanto para una mujer porque es que, claro, a ti no es algo que se te pela el pezón, entonces, ¿sabes? Siento que hay desde temas que son muy superfluos hasta temas que son muy profundos, pero siempre nos cargan a nosotras como de, si te vas a parar, di algo que cambie al mundo y no siempre tiene que ser así, yo tengo derecho a hacer lo que quiera hacer con mi comedia y no se le exige eso mismo a un hombre, o sea, cuando un hombre está ahí, no, lucha por los derechos masculinos, el hombre puede hablar de perros, flores, gatos, el cielo... Más o menos, o sea, en una área específica no, pero de todas maneras, es que la pregunta es si es un poco injusta en la cuestión de, de, como que quieres abordar a todos los comediantes, y por un lado no hay una forma correcta de hacer las cosas, lo correcto es como comediante de hacer reír, ojalá sin agregar a los demás, pero, pero eso se va trabajando, pero la cuestión es, hay varias etapas de la comedia, que eso creo que lo hablaba con Freddy El Regio, y es, hay como tres etapas para el comediante, y en la primera etapa, el comediante está aprendiéndose a reír, está aprendiendo que es chistoso, entonces está muy hijo de puta que le digas a un comediante, necesito que aprendas que es chistoso, pero no toques esto, no toques eso, no es esto, y cambia el mundo, es como, no, espérame un momento, o sea, hagamos una cosa a la vez, ¿listo? Entonces, como que esta pregunta es un poco injusta, porque como que plantea que toda la gente llegue, una, exigirle a todos los comediantes de un open mic sean así, y es como, no, hay una primera etapa en la que comediantes, hombres o mujeres están aprendiendo que es chistoso, que es chistoso, que de ellos hace reír, cómo funciona esta cuestión de la risa, que es supremamente complejo, la risa es una cosa que filósofos han estudiado, hay todo un ensayo que se llama La risa de Henry Bergson, que es un premio Nobel de literatura, o sea, eso tiene mucho estudio ahí por detrás, después se pasa una segunda etapa en la que el comediante empieza a hacer reír con su propia voz, que entiende unas cosas de él que hacen reír, que empieza a decir, esto es lo que yo quiero decir con mi comedia, pero él todavía no está buscando transformar el mundo, y el comediante de por sí no debería buscar transformar el mundo, sino está buscando ahí una exploración propia, que por curiosidades resuena con el mundo, porque él vive ahí, y ya después se pasa a una tercera etapa en la que el comediante ya aporta unas cosas, y de pronto ya se llega a esa forma correcta, pero es una pregunta un poco que debería plantear, o sea, ¿cómo se le puede plantear a todos los comediantes? ¿Cuál es la forma correcta? Y que yo quisiera contar una cosa, y es que eso mismo que tú estás evidenciando esos tres pasos, es un proceso de tiempo, si cuando uno lleva uno, dos, tres añitos, uno está justamente aprendiendo qué es chistoso o qué no es chistoso, después uno comienza a formar su voz, esto ya no lo hablamos en términos de tiempo, sino de experiencia para intentos, rutinas, cada quien tiene su forma, pero uno encuentra su voz, y una vez que uno ya encuentra su voz, y ya sabe qué es chistoso, uno ya puede adaptar qué quiero decir para que sea chistoso, y lo mismo sucede, perdoname un segundito, con la comedia colombiana general, tú misma lo dijiste, 20 años no es nada, no es nada considerando el movimiento mexicano, el movimiento gringo, el movimiento inglés, el movimiento de todo lado, básicamente nosotros somos unos publicagados, hasta ahorita Colombia está aprendiendo qué es chistoso, quién es chistoso, y cuáles son justamente esos límites del humor, que es un tema que se tocó en uno de los capítulos anteriores, que puedes disfrutar, oigan, pero miren que esto que ustedes están diciendo, sobre cuando están iniciando en la comedia, empiezan a ver qué es chistoso, y ahí también, lo tocamos en los capítulos anteriores, que hay una respuesta del público, y como tú también lo has dicho, digamos el momento histórico en Colombia es muy violento, o nosotros somos muy violentos, pues claro, este tipo de chistes, que son de estereotipos, que perpetúan, dan más risa, entonces probablemente el comediante diga, esto es efectivo, esto es chistoso, entonces, ¿qué tan rentable sería hablar de otra cosa? ¿qué tan rentable es para ustedes si quisieran hablar de otros temas? ¿o preferirían seguir haciendo como el tipo de humor que es efectivo? Yo quisiera contar un pequeño contexto ahí, es que hay que considerar una cosa que es muy diferencial con respecto al humor de Colombia, con el mundo, y es un programa, se llama Sábados Felices, que lleva cuarenta y tantos años en la televisión, siendo el referente de humor de Colombia, y si uno entra a mirar las rutinas antiguas de Sábados Felices, son chistes sexistas, chistes de regionales, super humor, y ese es el referente, y el por qué para casi todos los comediantes, su inicio en el humor, es ese tipo de humor, porque es lo que Colombia ha aprendido, que es chistoso, y ese es el contexto que quería aportar. Henry Bergson, dice que la risa sucede bajo ciertas cosas que se tienen que cumplir, una de esas es un contacto de inteligencias, es decir, todos tenemos que pertenecer de alguna manera al mismo mundo, por eso cuando yo hago chistes colombianos en España, no funcionan, y cuando hago chistes españoles acá, no funcionan, porque no pertenecemos al mismo mundo, y yo creo, yo creo, que el trabajo del colombiano es traer al público a tu mundo, Luis Pedradita habla de la conversación que tendría una naranja con un condón, ¿qué es ese mundo? o sea, es un universo diferente, habla de unas cosas completamente locas, y son muy chistosas, porque logró meterme a la conversación entre objetos, ok, entonces cuando las mujeres hablamos de temas muy femeninos, me parece que es el trabajo del comediante, que nos toca más duro, sí, pero es el trabajo de la comediante, traer hombres y mujeres a ese mundo, ven y te enseño lo que es hacer pipí como una mujer, ven y te muestro lo que es un bajípedo, ven y te muestro lo que es lo que sea, pero ven a mi mundo y métete ahí, como las mujeres ya hemos estado tan metidas en el mundo de los hombres, claramente cuando un man se para el escenario y dice, ay me voy a hacer la paja, todo eso, jajaja de una, porque ya conocemos ese mundo, entonces yo creo que lo que está pasando en este momento, es que las mujeres están a la tarea, de traer a los comediantes a nuestro mundo, sea que quiero defender el feminismo, sea que quiero hablar de lo que le dice un vasito a otro vasito, no tengo que defender una causa así profunda para siempre, pero si es tarea del comediante lograr ese contacto entre inteligencias, ahora inteligencias, hablemos de Sábados Felices hablando de inteligencias, las inteligencias que se llevan manejando en el humor, pues son básicas, o sea Sábados Felices si bien ha habido comediantes excelentes en Sábados Felices y ahora está un poquito más en el stand up comedy, si es un universo que se ha construido culturalmente en Colombia, homófobo, machista, racista, clasista, todos los istas, pailas que hay, entonces como, y yo creo que ahí está el reto y la manera correcta, la idea es, eso va a pasar de moda, ya ha pasado de moda en México, ya ha pasado de moda en Estados Unidos, ya ha pasado de moda en España, ya ha menguado mucho hoy en día, y ya hay hoy en día, ya hay muchos chistes que la reacción es un uff, versus un ojo, entonces yo creo que ya la tarea es, saquémonos de este mundo, y veamos a qué otros mundos podemos traer al público para hacer reír, mucho más interesante. Además hemos cambiado nosotras mismas demasiado, o sea, las mujeres hemos evolucionado de diferentes formas a lo largo de los años, y creo que no es el mismo discurso el que podría tener una mujer hace 15 años, menos que el que puede tener mi hermana que tiene 20 años, que el que tengo yo, porque son visiones completamente diferentes, de sociedad, de gustos, de absolutamente todo, entonces, a veces cuando uno escribe su rutina, dice, ni siquiera mi rutina siendo para mujeres, es para todas las mujeres, es decir, es como tratar de demostrar mi punto de vista, pero soy yo, y digamos que desde la comedia, el generalizar, creo que esto todo, o sea, lo peor en la comedia es generalizar, porque todos somos un mundo diferente, pero exponer desde el, a mí me pasa esto, y estoy en un momento de mi vida, esto puede generar dos cosas, identificación de parte de las que escuchen y digan como, ah sí, pero aparte de eso, ¿qué quieres decir con eso? O sea, ¿a qué vas? ¿Cuál es tu objetivo finalmente con esa rutina que estás creando? Entonces, ni siquiera porque hagamos rutinas para mujeres, que no lo hacemos, digamos, la mayoría de nosotras, no estamos entrando al punto de, si se han dado cuenta que nosotras las mujeres, cuando, o sea, creo que eso ya ha pasado, y lo hemos dejado como más a un lado, y es como, yo soy una mujer, un individuo que tiene estas características, y bajo estas características, les quiero contar esto, y esto es lo que les vengo a contar, y la gente puede reírse, o puede no reírse, o puede generar el, tan bonita pero tan grosera, y pues digamos que al final del ejercicio recibes buenos comentarios, así como recibes la indiferencia de otras que solo se echan la bendición y ya. Cuando uno dice como algún statement feminista, es una reacción de, ay, ya empezó la feminazia otra vez. ¿Qué es statement? Yo sé inglés, pero no estoy seguro cómo traducirlo. Es que igual también, yo siento que es un tema de que, claro, la sociedad está evolucionando, y hemos ido menguando justamente de estas vueltas del referente, del humor costumbrista. ¿Qué es humor? Del humor costumbrista, ¿sí? Que tiene estas características que ya mencionamos. Ha ido menguando, ¿sí? O sea, ha ido bajando. Tú preguntaste, Marica. Yo solo estoy respondiendo. Ha ido bajando paulatinamente, y va a llegar un momento, se los juro, porque esto es prueba de la sociedad humana, en el que lo que era chistoso hace 70 años ya no lo es hoy en día, y este pensamiento de las viejas no deberían hacer ese tipo de chistes, va a ir bajando, ¿a través de qué? Del ejemplo de personas que se paran y lo hacen, y van cambiando la sociedad poco a poco. Siento que a veces la sociedad se afana mucho, perdón, en avances. En permitiamos avances ya, Marica, pero es que, ¿qué va a haber? Es que yo quiero vivir en un mundo tranquilo, y quiero no sé qué. Y que ya no haya contaminación, pero ya, para mañana. Eso es generacional, parce. Es que al final no existe lo correcto global, porque para un grupo es correcto, para otro no. Entonces lo que ocurre es una transformación constante. Correcto. Eso es el mismo arte, eso es el arte. Con todo lo que ustedes me han dicho, también me gustaría hacer una pregunta, justo antes de cerrar, que ya estamos terminando nuestro programa. Muy buenas días. Me gustaría saber, ¿qué les han dicho a ustedes, por hacer una comedia distinta, tanto el público, o las mismas personas del gremio? Muchas cosas. Yo creo que las damas tienen más aquí. Sí, sí, sí. Muchas cosas, me han dicho muchas cosas. Arrancate, Silvi. Jueputa. ¿Eso te han dicho? Sí, también, pero ese no duele. Me han dicho, alguna vez me fue muy bien, en un bar en comedia, y me bajé del escenario, y el tipo me dijo, lo hiciste muy bien, y yo, gracias, y me dijo, estás haciendo comedia como un hombre. Qué lindo. Después de una noche, chicas en Rembrandt, se pasó un comediante al final, y cogió el micrófono, y dijo, ¿qué tesas estas viejas? Y nosotras, sí, somos unas tesas. Y el man, sí, ya lo están haciendo como los hombres. Me han dicho, nada más que de eso, ¿no? Porque de notar, o sea, de notar que como mujeres, o sea, si lo estamos haciendo como mujeres, ¿es man? O sea, ¿es débil? ¿Es gracioso? O sea, ¿qué es? O sea, ¿es qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hacerlo como un hombre? O sea, alguna vez me bajé de un escenario, y me había puesto una falda, y estaba una hembra, y cuando me bajé del escenario, un comediante, también colombiano, me dijo, trata de no ser tan sexy, a ver si eres más chistosa. Entonces, si uno es más feo, es más chistoso, o si uno es más lindo, es menos chistoso, o... Que es un poco el mismo estereotipo, entre más bonita, más bruta. Sí, y ese mismo estereotipo, digamos, en mi caso, es tan bonita y tan grosera. ¡Oh, my God! Que es como, y siempre lo he dicho, tú eres muy bonita, pero eres muy grosera, y mi punto es como, y si fuera menos grosera, sería más bonita, o porque soy grosera, soy más fea, y a la larga, eso que tiene que ver, igual con mi discurso. A mí me ha pasado eso, a nivel profesional, y es, digamos que, me paro en diferentes escenarios, y demás, pero aparte de eso, tengo una empresa, y aparte de eso, trabajo en un medio de comunicación, y muchas veces, o en una oportunidad en especial, se me cerró una puerta laboral, porque la persona me decía, es que, es que como, o sea, esto es un negocio muy serio, y tú como eres comediante, ¿sabes? O sea, como mi valor como profesional, y mis capacidades profesionales, se vieron afectadas, por el hecho de que decía, es que yo no necesito que esto sea algo chistosito, y no tiene nada que ver, o sea, yo por la noche puedo hablar de pedos, y en el día puedo hacer una súper estrategia de marketing, entonces es como, de noche empresaria, de noche comediante, pero si, es un poco como que tiene que ver, que yo sea comediante, y me pare a hablar de los hombres, de las mujeres, de los pies, de lo que sea, y que también tenga mis capacidades profesionales, para hacer lo que yo quiera, porque nos marcan que tenemos que hacer una sola cosa, y no, sé lo que quiera hacer, igual hay una cosa ahí, hay una cosa ahí con las dos frases, con la de, con la de, tan bonita, tan bonita y tan grosera, y con la de sexy, como lo dijeron es una mierda, igual o sea, como lo dijeron, y fue con odio, y no fue ningún aporte constructivo, pero, si, si igual hay una cosa a revisar ahí, yo, yo miro muy la comedia desde la ciencia, pues obviamente soy físico, entonces hay una cuestión ahí, que es control de variables, control de variables, es cuando tú haces un experimento, y lo que haces es, controlas la mayor parte de cosas, para que puedas ver específicamente una, y ahí es donde tienes la respuesta, entonces digamos, cuando te dicen, no, no seas tan sexy para ver, si eres tan graciosa, vuelvo y digo, es una mierda, pero si hay una cuestión ahí de, de claro, al ponerte más, más guapo, o más guapa en tarima, si agregas unas variables, y es que la gente se distrae con el cuerpo, y no se centra en el contenido, entonces hay una etapa, en la que, mientras uno está probando unos chistes, y es mejor disminuir las variables, de ahí que muchos artistas, se paran totalmente en negro, porque el negro es lo más neutro posible, para que se centren, en lo que está diciendo, si tú miras las rutinas de George Carlin, George Carlin, mantiene su básica negra, solamente negro, porque es plenamente, te centras, lo que te está diciendo, vuelvo y digo, es una mierda como lo dijo, pero si hay una cuestión ahí, de controlar tus variables, por debajo de cuerda, y lo mismo con, con el caso de, de tan tierna, pero tan, tan, grosera, tan, sí, lo mismo, está dicho una mierda, pero ahí te está dando como, la clave, por qué parte de tus chistes funcionan tanto, y es, funcionan mucho, porque te ves toda adorable, toda esponjosa, toda tal, y sale todas las cosas, pero mira que a mí me sucede, algo muy particular, ahí es, yo soy un gamín, o sea, los temas que yo toco, pueden ser, pero yo me expreso, con muchas groserías, demasiadas, yo soy un boquisuelto, pero a lo que es, Luigi 21 Plus, se persignaría, así que pasa, cabrón, el bizarra, barría como, bájale un poquito, yo me expreso, con muchas groserías, y a mí me han dicho eso, como paro, si usted no fuese tan grosero, sería igual de chistoso, ahí sí me lo están diciendo, como en el punto de, de lo que quiere llegar Sam, y yo digo, me importa un culo, sea grosero, no sea grosero, a mí me importa un culo, porque yo estoy siendo grosero, y estoy expresándome, porque así es como hablo yo, si no le gusta, métase 27 palo entre el culo, y uno en la boca, ¿puedo refutarle a Sam? Sí, sí, como que yo entiendo, a dónde vas con el tema de las variables, y obviamente, si yo me paso con un sombrero rojo, lleno de plumas, al escenario, estoy poniendo una premisa, estoy diciéndoles, aquí algo está pasando, claro, al vestirme sexy, es como una especie de premisa, como que distrae de alguna manera, más en Colombia, que en otros lugares del mundo, en otros lugares del mundo, ni siquiera es una premisa, ser mujer, a veces es una premisa, a veces tienes que defender eso, entiendo eso, pero al mismo tiempo, no quiero bajarle a las variables, no quiero, no quiero, no quiero, hay un man, que se llama Eddie Isard, que es, el maestro de la pantalona, es travesti, si es travesti total, y, pues, muchas rutinas, no habla de su travestismo, no habla, nada, nada, el man habla de Star Wars, y de, bueno, que ella hace una cantidad de rutinas, de cómo sería la cafetería del Death Star, y, bueno, y jamás aborda, o explica, porque, porque, porque se está vestido así, y eso me parece muy chévere, entonces, me parece muy chévere, pasar a vestirme como, me salga del culo, y poder hacer la comedia, que se me dé la gana, sin tener que justificar, porque estoy vestida con las tetas afuera, o las piernas afuera, o lo que sea, simplemente, empezar a normalizar, que me he visto con brilli, brilli, bling, bling, y demás, entiendo lo que dices de las variables, lo que te digo, el sombrero rojo, es como, yo sé que es una premisa, pero, es una premisa que se argumenta de otra, desde otro punto. Yo creo que vuelve ahí a la cuestión de las etapas, o sea, por un lado ahí estás hablando de la cosa que es el texto, el texto y el subtexto, entonces, en el texto estás diciendo unas cosas, y en el subtexto otras, pero, entra lo mismo a la cuestión de las etapas, en las primeras etapas, creo que después en las etapas de aprender, qué chistoso, te centras mucho en el contenido, es lo que se habla mucho cuando tomas un referente, un gran comediante, es pausa, estás tomando a García Márquez de referente, cuando escribo 100 años de soledad, o cuando escribo La Hojarasca, que es su primera obra publicada, entonces, porque si tomas a García Márquez de 100 años de soledad, él pasó por unos procesos para llegar allá, y seguramente Isart, primero no se paró tras vestido, seguramente, toca revisarlo, entonces, entra el proceso de momento, qué pasó para llegar a este punto, y que ya se plasmara eso, porque esto es como que la gente entra en un afán, de voy a tomar a este man como referente, pero ya cuando es el referente, y es pausala ahí, y mira en qué etapa está uno, y qué puede hacer y qué no puede hacer, si lo quieres hacer así, pues está perfectamente, o sea, no digo que no, mira que esto que dices, también es un poco de, de que quiero hacerles una pregunta a ustedes, en específico, y es la misma que les había dicho a las chicas, digamos que entre comillas, es un poco esperado, que muchos hombres les digan ese tipo de cosas, ¿sí? Pero, así mismo como hay mujeres que les disgusta, cuando las mujeres se paran enfrente, y dicen este tipo de cosas, así como lo rechazan, también hay hombres que rechazan ese tipo de comedia, también hay hombres que rechazan la forma en que ustedes se paran, y justo, ustedes hace mucho tiempo, no hacían la comedia que hacen hoy, no dicen las mismas cosas que dicen hoy, me gustaría saber, ¿qué específicamente les han dicho a ustedes, o el público, o las mismas personas del gremio? A mí no me han dicho cosas, pero sí siento el cambio en la energía del público por ciertas cosas, entonces, digamos, yo me estoy intentando ganar el derecho para darme tras vestido, como diría y lo tengo que hacer, paulatinamente, entonces, digamos, yo me acuerdo de una etapa en la que me estaba creciendo el cabello, empecé a usar balacas, y un día la única balaca que tenía, era una, una, un disfraz de mi novia, ese momento, creando unas orejas de conejo, y me encantaban esas orejas de conejo, parecieron divinas, entonces, me paré varias veces con ellas, pero pasó que cuando me paré con ellas, el mismo material que ya funcionaba, que ya lo tenías fijo, que ya sabía, no funcionaba igual, la gente se distraía con las orejas, yo quisiera que me parara, y que la gente no me dijera, ni mierda, por cómo me he visto, o que no le importara, pero no tengo ese derecho ganado todavía, entonces, la gente, sí cambia mucho, y recuerdo mucho que con esas orejas, nos pasó un caso de acoso con Sebas, que estábamos caminando por la calle, ¿te acuerdas en Tu Geek? y una chica empezó a decirme yo cuánto cobraba por, y fue loquísimo, pero esa es otra, ¿cuánto cobrabas por qué? por pasar la noche con ella, que se usaba esas orejas, era porque yo hacía eso, ¿ah, sí? sí, fue loquísimo, porque en ese momento me acuerdo, era una nena de como 1.60, íbamos tres manes, Sebastián que es 1.80, 1.90, yo es 1.75, y otro amigo 1.74, y una nena de 1.60, nos intimidaba a los tres con eso, o sea, los tres que íbamos, sigan caminando y no les vayan a los ojos, fue horrible, entonces sí pasa eso, sí pasa eso, que la gente no está preparada para separar lo visual de lo de esto, pero entra el texto y el subtexto, entonces igual siento yo que pues de a poquitos voy haciendo cosas, yo igual en mi tarima, en mis redes sociales, intento mostrar que yo no soy un man que es heterosexual, así macho, me gusta pintarme las uñas, me gusta ser delicado, y me gusta lagar hombres, me gusta lagar mujeres, o sea, me gusta hacer varias cosas, pero siento que, que tiene que pasar mucho para que yo logre pararme como se me da la hijueputa gana, y que la gente se pare lo que soy yo como me veo, a lo que estoy diciendo, y también entiendo una cosa, y esto es muy del arte, y es lo que estoy, como me estoy vistiendo, está aportando lo que estoy diciendo, si hay un momento en que las dos cosas veo que logran aportar, y estoy plenamente consciente de ello, ahí estoy, ahí llego, pero entonces, lo mismo, como sé que las orejas en este momento son mucho, quisiera ponérmelas, me encanta, no quiero cabello acá, porque quisiera mandármelo atrás, y tener dos orejas de conejo acá, y un grupo de orejitos me encantaría, pero en este momento no aporta mi comedia, le quita, no le resta, entonces disminuyo mi variable, pero me pinto las uñas bonitas. A mí me sucedía algo muy particular, y es que bueno, la perspectiva que yo después de mucho tiempo, de hacer comedia, busco es, ser el comedante que la gente escuche, y diga, el pirobo tiene razón, eso es lo que yo busco, que mi nivel de argumentación sea tan contundente, que así esté yo hablando, bien de los hombres, bien de las mujeres, bien de lo que sea, la gente escuche y diga, este marica tiene razón, entonces yo tengo una vuelta que yo hago en mi Instagram, que es para mendigar seguidores, y likes y cosas, para que mis redes no se mueran, no me importa un culo, pero igual, yo soy honesto en que lo hago es por mendigo, no lo hago porque de verdad me interesa hacer el contenido, que se llama los martes de regaños, y yo ahí busco decir cosas que son verdades, verdades inamóviles, a veces apoyando a hombres, a veces apoyando a mujeres, pero hoy en día, en las redes sociales, se ha generado un término, o un concepto, y es, el hombre que apoya a las chicas, desde un punto de vista argumentar, el simp, entonces, que simp, que seguramente te lo han escrito el resto, marica, pero no te has dado cuenta. Yo pensé que hablaban del juego, pero tiene pez, pero tiene pez, simp. ¿Me puedes explicar? Sí, simp viene obviamente de simpatic, entonces, como, ah, se está haciendo el simpático para levantar más, porque entonces, todo el mundo asume que cuando uno de, el campeón no te la vas a comer, exacto, y es como, no lo hago por eso, a mí no me interesa comérmela, güey, se trata de ser buenas personas, de tener un orden lógico de las acciones, si es una vieja la que me dice, le engañé a mi esposo, yo le voy a decir, marica, mal hecho, si es un mal diciéndome, engañé a mi novia, marica, no estamos hablando de tu genitalidad, estamos hablando de que eso está mal, y siento que a veces las personas sienten que cuando uno toma una perspectiva más pro mujer, llamémoslo así, uno lo está haciendo, es porque uno tiene subintereses de meterse en sus pantalones, o cosas por el estilo, y pues, el que quiera buscar el mal en algo, lo va a encontrar, efectivamente, no importa que sea, siempre va a encontrar, hiciste una donación de plata, eso es prohibir impuestos, vida, hijo de puta, o sea, no importa que hagas, siempre va a haber alguien que va a buscar eso, o está mal, ¿sabes qué sí me parece a mí? Perdón, ahí antes de, gracias por este espacio, Sebas, ¿qué me parece a mí? ¿qué también le pasa a los hombres? pero que tiene que ver con la comedia de las mujeres y es como, a mí me choca ver a un hombre que haga reír usando cosas de mujeres, o sea, que tenga que simular la peluca, que entonces la peluca es la toalla y es una mujer, pues, las mujeres tenemos nuestra voz, qué raro que un hombre tenga que apropiarse de cosas nuestras, además, desde un punto de vista que ni siquiera conoce, entonces siempre me parece muy curioso cuando un hombre, desde su perspectiva, puede hablar de cómo vive la menstruación de la mujer o el periodo de su novia, porque cambia, pero siempre baja el estereotipo y se pone mala, de bla, bla, y nosotros no podemos hablar de la nuestra, ¿sabes? o sea, porque incomoda, incomoda que salgamos a decir, si sangramos cada 28 días, porque la vida nos castigó de esta manera, no, y a pesar de que estamos en una reconciliación con muchas cosas de nosotros, también siento que a los hombres se les ataca de alguna forma, cuando buscan lo femenino en su ser, entonces, si un hombre se pinta las uñas, ya, o sea, ya genera comentarios, quiero hacer un paréntesis bien importante en esa parte, cuando hablas de, este es mi paréntesis, todos estamos viendo así el paréntesis, sí, yo también, mira, está abierto un paréntesis, es un paréntesis cuadrado, es así, muchas chicas se molestan de que, ay, entonces no puedo hablar de menstruación, porque los manes se molestan, y es que es una cosa que le digo a una chica, y es, no, no es que los hombres se molestaran por hablar de menstruación, es porque estábamos en un restaurante y había gente comiendo, entonces, mira el espacio también, de que, de dónde lo dijiste, porque no, háblalo, pero, pero, marcas, si alguien está comiendo y masticando, no quiere imaginarse fluidos, y los hombres también tienen que aprender, eso es lo escatológico, pero es que yo siento que no es el qué, sino el cómo, yo siempre he sido partidario de, tú puedes hablar lo que sea, si tú lo manejas de cierta forma, o sea, no, el lugar afecta también, o sea, sí, no, el cómo es súper importante, pero, yo puedo pasar, yo he tenido funciones en colegios, o, o para niños, o familias, donde yo hablo de sexo, y es el cómo lo estoy hablando, eso es lo que sí, para que me lo entienda, entonces, creo que no es el, el tabú del tema y el lugar, sino el cómo estoy abordando el tema, qué es lo que sucede, como tienen tantas cosas como por decir, por, por expresar, a veces no se detienen el, cómo estoy diciendo esto, lo estoy comunicando de la forma adecuada, o acertada, para que se me entienda la idea, más allá de lo grotesco, es eso, es un poco lo que yo me refería con el, el trabajo es traer a la gente a tu mundo, si están comiendo, cómo vas a hacer, para traer a la gente, y hablarles de menstruación mientras comen, cómo lo vas a hacer, esa es como el, la tarea, pero seguramente ese no es un problema que tengan los hombres, de, cómo voy a hablar de un tema que es mío, dependiendo del lugar, no, si, sabes, pero, te toca pensar, entonces, si tengo, si tengo un, está en un restaurante, y mi rutina fuerte que estoy probando en ese tiempo, entonces me toca cambiarla, pues no la pruebo en ese lugar, ¿por qué no? Pues porque, depende que quieras, porque si yo quiero decir la cosa, o sea, si yo quiero decir la rutina, de cierta manera, de cierta manera, yo digo, esta manera no me cuadra en este lugar, es una cuestión en, yo soy muy gamer, entonces es una cuestión de videojuegos, si yo tengo una daga, no me enfrento a un hombre muy blindado con una daga, porque sé que no me va a funcionar, tengo que sacar, es una espada o un mazo más grande para derribarlo, si yo tengo este chiste de esta manera, funciona en ciertos lugares específicos, hay armas, y hay chistes que funcionan en todo lado, no siempre, pero si yo estoy probando el chiste de cierta manera, yo digo, no, pues aquí no me funciona, de esta manera, contrátennos para hacer rutinas de, yo quisiera seguir hablando de esto, pero esto es como otro debate, perdón, perdón, qué pena, qué pena, me decía, pero puedo ser femeninos también, no mentira, ¿qué ibas a hacer? Sí, se me alargó el paréntesis, no, no, es que iba a decir, como este es un tema ya otra cosa, ¿sabes? como que, quisiera, quisiera como, ahora que estamos hablando, entonces las ideas son más claras en mi cabeza, y entonces tengo como tres frentes, por los cuales siento que aplica mucho el tema de hoy, las mujeres en la comedia, no, primero, desde la industria, ¿qué pasa en la industria? alguna vez también me dijeron, cuando fui a ser comediante de Alejandro Riaño, me dijeron, uy, quién sabe cuánto se la tuvo que mamar para llegar allá, y primero que todo, ojalá, y segundo, ¿por qué, hijueputas, tengo que verse la mamada para haber llegado a ese escenario, y no porque soy chistosa y soy buena, entonces, esa industria me ha generado a mí estar un poco a la defensiva, con los comediantes, sobre todo colombianos, todo es como, a la defensiva, ¿qué va a decir? ¿cómo me van a humillar? ¿cómo van a hacer en el escenario? el otro día me presentaron diciendo, ¿quieren ir a su show? pues se van a tener que aguantar tres capítulos seguidos de Tu Voz Estéreo, ¡hue puta mamón! ¿por qué no hay un poquito más de... ¡hue puta! la industria, por otro lado, el público, la resistencia del público, ¿por qué tan bonita pero tan grosera? también, en Colombia, hace dos semanas, estoy en el medio de mi show, y llega un man y levanta la mano, ¡levantó la mano! ¿cómo? y... ¡hue puta! ¿por qué crees que tienes algo para decir, cuando yo tengo el micrófono y yo estoy en el escenario? ¿por qué crees que la atención tiene que ir dirigida a ti cuando es mi show? entonces le dije... pero solo en Colombia me interrumpen los hombres, ¡mucho! que manden un remate, ¡ok! que anoche me volví... pero ayer que compartimos el remate... pero que crean que te pueden hacer una pregunta, ¡ay! solo me pasa aquí, y me ha pasado varias veces, entonces por otro lado es el público, y por otro lado es tu vida personal, ¿cómo tu familia te dice, no seas burda? ¿cómo los manes con los que sales te dicen, ¿vas a ir a otro bar hoy también? ¿a estar con solo hombres? ¿cómo la presión de tu vida personal aplica a que eres una mujer? en la comedia también es algo muy denso, entonces yo creo que las mujeres en la comedia, ¡jue puta! sí la tienen más difícil, y lo digo acá, marica, tienen que por un lado manejar la industria, por otro lado manejar el público, llevarlos a un mundo haciendo una tarea un poco más exhausta, y por otro lado calmar a las personas de su vida, diciéndoles, tranquilo, sigo siendo buena persona. me parece que en efecto las mujeres las tienen más difíciles en muchas áreas, pero usted hace unos ejemplos que también le pasan a los hombres, o sea, a mí también me interrumpen hombres o mujeres, entonces siento que muchas veces se sesga, o sea, hay unas problemáticas, obvio, son muy grandes, pero muchas veces como que se centran en esa problemática, y no miras qué pasa. pero no te me enfoques en ese ejemplo, alguna vez pasé a un show lleno de militares, no, no, pero mi punto es, y me chiflaron tanto que no pude hablar, uy, qué asco, por mamacita rica, y no podía hablar, huevón, ¿qué ha pasado eso? y me tocó, me tocó que llegara otro comediante y los callara para que me dejan hablar, eso no le pasa a un hombre, perdón, pero no, entonces también, sí, listo, el ejemplo de la interrupción depende del ejemplo específico, pero la presión del público, tanto de hombres como de mujeres, el público, fue puta, más en Colombia, es berraco, super sí, super sí, pero el punto que iba a dar, claro, los ejemplos específicos que puedan mostrar más esa problemática, y no los ejemplos de, esto solamente le pasa a las mujeres, cuando le puede pasar a todos, es como aprender a escoger los ejemplos específicos, porque eso nos permite separar las problemáticas, y decir, estas son problemáticas, que debemos abordarlas de esta manera, y estas son problemáticas, estas problemáticas de género, y estas problemáticas que abordan, pues, al resto, y igual es complicado, porque aunque también te pase a ti, eso un, a nosotros también nos matan de la comedia, y es una connotación distinta, porque igual tú mismo lo dijiste alguna vez, los mundos son completamente distintos, entonces, pero, o sea, igual es muy válido, tienes toda la razón, porque hay ejemplos que especifican mucho más lo que sintió, y la presión, y es que es específico de los militares, y es una cosa de, ¿qué es esa mierda? Y como tú ya estás a la defensiva, te agarraste con cuatro comediantes en el camerino, le dijiste a tu mamá, no veas el video de YouTube, porque hablo de sexo, y llegas al escenario, y encima de todo, te levantan la mano para hacerte una pregunta, de, ni idea, pues, mira, a mí me encantaría seguir, y lo que dijiste me apareció en este momento como, como guau, o sea, sentí tanto la frustración que sienten las mujeres, cuando se paran en escena, y que justo en la temática de aquí era esta, es un poco hablar desde esa perspectiva de, ¿por qué hay tantas mujeres? ¿por qué se cree que las mujeres son malas? ¿por qué se fijan en otras cosas y no en lo que está diciendo? Entonces, hablemos ya como para terminar, y esta pregunta como englobaría todo, ¿por qué es tan importante tener voces femeninas? Y ustedes, digamos, como hombres, vamos a hablar de, en ese caso específico de género, ¿cómo podrían apoyar más a que esto suceda? Que existan más mujeres. Por mi lado, siento que hay muchas cosas que todavía, las mismas mujeres piensan que solo les pasan como individuos, y no que nos pasan en general. Siento que alguna vez, cada vez que salimos a hablar de algo, perdón, visibilizamos un poco lo que a muchas nos pasa. Y lo que decía hace un rato de la comedia es que, a veces, digamos que una de las cosas que puede generar es esa identificación, y decir como, yo pensé que eso solo me pasaba a mí, o yo pensé que ese miedo, o yo pensé que ese pensamiento, cuando es un tema profundo, o de hecho, cuando también es un tema como superficial, pues yo también lo había pensado. Entonces, digamos que la identificación es una cosa que siento que es demasiado válida, y que cuando mujeres ven a mujeres, de alguna manera validan un poco más esos sentimientos que cuando se lo escuchan a un hombre. Y lo segundo, siento que el hecho de los discursos de las mujeres, cuando tienen de verdad, o cuando expresamos un sentir, cuando hablamos del acoso callejero, cuando hablamos, también es mostrarle un poquito a los hombres, vengan, no son ganas de joder. Y digamos que me voy un poco a lo que hizo Sebas, y es, nosotras lo hemos dicho de pronto de muchas maneras, y en otros tonos, en otros matices, pero también es como, esto es algo que existe. Y también visibilizamos lo que ya no está bien, y lo que ya no queremos aceptar. Entonces, ya no queremos aceptar que solamente nos tengamos que conformar, con ser esto cuando queremos y podemos ser todo esto. Y que otras mujeres, a través de medios digitales, a través de rutinas, que llegan a internet, o a través de espacios donde más gente puede ir, pues también como que más mujeres se dan cuenta de que somos muchas malas, que ya estamos en otra onda, y estamos pensando en validar nuestras opiniones y nuestros sentimientos de otras formas. Y siento que eso, digamos que nos une un poco más. El hecho de que mujeres, hablemos a mujeres, a hombres también, obviamente, y que los hagamos reír a todos, pero que a través del humor, utilicemos esa herramienta para decir, estamos en un cambio constante, y ustedes también pueden hacer parte de este cambio. Nosotras como oradoras, ustedes como público. Y que nos besemos. Y que nos besemos. Y apoyarnos entre nosotras. O sea, acá con Silvi, realmente, bueno, siento que con todas las chicas con las que tenemos oportunidad, como no son muchas, y es el tema de este tema, pues creo que todas nos conocemos casi con todas, y también es como en la buena onda para todas, ¿sabes? O por lo menos de este lado, creo que casi con todas las que conocemos, todas nos las llevamos como bien, porque es como sabemos lo gay que es esto. Si no nos apoyamos en una red entre nosotras mismas, pues pandevamos. Entonces, todas somos como, perfecto. Ojalá llegue el momento en que los hombres, cuando nos presenten, no tengan que decir, nos encanta que haya una mujer en este show, porque pasa muchas veces, ¿no? ¿Los presentadores ya no lo hacen? Muchas veces nos presentamos y es como, y la cuota femenina, y a veces sientes que la cuota femenina suena mucho a, a el momento incluyente de esta jornada, aunque no sea de, digamos que no sea con esa intención, también es para hacerle sentir al público como que chimba, recibanla con cariño, digamos que siento que eso de los, de parte de los oradores es, es eso lo que quieren decir, como recibanla bien y bonito, porque no hay muchas, entonces cuidémosla, pero si se siente a veces un poco raro como la cuota femenina, y ahora algo diferente esta noche, una mujer y se siente uno como, marica soy un ser humano normal, o sea, entonces, digamos que eso es lo que pienso. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo como perspectiva algo y es, la comedia es, es hermosa y es bonita en el sentido de que hay muchas perspectivas y muchos mundos que uno puede conocer, que era como el ejemplo que ponía Silvia, de mostrar el mundo particular al general, y entre más voces haya, sin importar sean masculinas o femeninas, igual es maravilloso. Entre más. Necesitamos nutrir esta vuelta para que avance, para que se desarrolle, para que deje de ser chistoso el decir tetas, culo, chocha, Y las mujeres juegan por todo y los hombres son unos huevones. Ajá, necesitamos avanzar, y la única forma de lograr eso es teniendo muchas perspectivas y muchas formas, entonces el hecho de que más personas se entren en la comedia, y digamos, en este punto en particular, más mujeres, va a hacer que la discusión, que la charla sea mucho más entretenida, mucho más rica. Porque van a llegar más público, van a llegar más productores, van a llegar más... Van a haber más estilos, van a haber más formatos, van a haber muchas más cosas, entonces, por eso siento que es importante el hecho de que más mujeres, en este caso en particular, entren a la comedia, porque necesitamos más puntos de vista. Llevamos 47 años con puntos de vista masculinos, entonces, qué ching va a escuchar otro. A mí me parece importante entrar en... O sea, si los hombres pueden aportar algo, es de forma no directa, y no tomando el protagonismo. Entonces, digamos, por un lado toca... Para mí, yo disfruto mucho de regañar, hay que regañar comediantes, y digamos, hay que regañar a las comediantes que dicen, no, la cuota femenina, y parar y decir, hoax, marica, qué putas, bueno, no presentes a una mujer así, que no hagas esa mierda. Me acuerdo otra vez que hubo una discusión, uy, me pareció tan idiota, porque hubo un momento del año pasado, y un poco del anterior, que empezaron a haber opens de mujeres, entonces, los hombres se sintieron discriminados, no se están discriminados, y entonces, si me paro tras vestido, yo puedo pararme, entonces me tocó tomar un grupo que, la mayoría que era un grupo como, pelados entre 18 y 22, no, entonces me paro tras vestido, no, weón, porque tú no perteneces a eso, no lo estás haciendo por la razón que es, y además me acuerdo que uno dijo, y estábamos en un open, en cacao, y uno de ellos, y por qué no hay opens de solomanes, y yo le dije, para ahí, voltea a mirar a todos, ¿cuántas mujeres hay? Ninguna, ¿verdad? Ahí tienes tu open de solomanes, ¿tuviste que organizarlo, weón? ¿Cierto que no? Que cualquier open. Y en ese momento como que si dijeron, ah, no, de pronto si es importante, ah, no que, pero entonces tocó como pararlo, sin, véalo, mira lo que estás diciendo, o sea, mira la estupidez tan grande que estás diciendo, y a poquitos y les diciendo, y muchos es que son pelados, y no saben lo que están diciendo, y no saben que tienen una responsabilidad muy grande, por tomar un micrófono en la mano, y lo otro es, a veces uno puede aportar desde su momento, entonces me acuerdo mucho que, el año, el año pasado yo vivía con mi pareja, y ella es, ella tiene dos situaciones, una es súper feminista, y por otra tiene ansiedad social, entonces ella le daba miedo pues ir a, a espacios de comedia, y ella sigue mucho un espacio de comedia en España, que se llama Riot Comedy, y ella dijo como ojalá existiera, un open de chicas, o pudiera ir a un espacio de chicas, entonces yo lo que hice fue llamar a un amigo productor, y le dije, oye es que quiero que mi chica vaya a un open solo de chicas, como público, entonces le pide a ese productor, que contactara a otra comediante, para organizar la fecha, y yo pues lo que logré hacer fue, por un lado, medio organizar desde atrás, y mover mis redes sociales, yo no figuro ahí de ninguna manera, porque yo realmente lo único que quería era, llevar a mi chica que viera un open de solo mujeres, para que ella pudiera estar cómoda, y creo que en espacios personales, uno puede aportar ese tipo de cosas, que yo no lo hice pensando, ay si la comedia femenina, yo la verdad estaba diciendo, quiero que ella tenga un espacio de comedia ahí, vaya y ría. Yo me uno a todo lo anterior, que han dicho, y le agrego, que es importante tener voces femeninas en la comedia, por las mujeres que quieren hacer comedia, nuevas, que no se atreven, porque ven este cuesta de parriba tan tremenda, que dicen, no man, no, yo no me le mido, o porque lo intentaron un par de veces, y las trataron mal, y dijeron, no, yo no me meto allá, o porque se pararon en el escenario, y se sintieron tan juzgadas, tan vulnerabilizadas, que dijeron, no, por más que yo tengo mucho que decir, no me le mido, porque requiere demasiada entereza y ecuanimidad, para hacerlo, entonces yo creo que es importante tener voces femeninas, para normalizar a las mujeres en la comedia, y que las muchas mujeres que son muy chistosas, y que tienen muchas cosas por decir, puedan hacerlo de una forma más cómoda. Marica, muy lindo, bueno, muchísimas gracias. Por las que vienen, amigas, por las que vienen, por las dos, muchísimas, oigan, en verdad, muy bonito todo lo que surgió en esta conversación, creo que es perfecto para este cierre de comedia, y empezar con otras temáticas, que vamos a tener en enfoques opuestos, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a ustedes por verlo, y pues nada, me gustaría que dejaron sus arrobas, lo mismo, git punch, todo lo que ustedes quieran decir, aquí es el momento del sponsor. Sí, el hipster barato, y tenemos git punch, tenemos get up, que es un formato donde estamos mostrando rutinas de comedia mucho menos sesgadas. Marica quería paréntesis enorme, imagínate que yo estaba buscando, paréntesis enorme, estaba buscando materiales en redes sociales, en YouTube, pues para poner en mi podcast, no encontraba casi de chicas, y cuando me metí a uno específico, que hay unos otros chicos que hacen en un bar, no había una sola mujer, y yo vi el de grab, y yo, paréntesis, esto está tan lindo, está tan bonito, y tan bacano, entonces, quería decir eso. Sí, pues la idea justamente de get up, es que sea la ventana y la puerta para todos, nosotros no queremos ser sesgados de ninguna manera, que todos los comienzos en algún momento grabaran su get up, incluso acá tenemos al primer get up, y al último get up que ha salido, entonces, y el que va a salir pronto, y el que graba dos semanas, entonces, sí, es un espacio para todos, entonces, por favor, disfruten de get up, lo hacemos con mucho cariño y muchas dudas. Chicos, me pueden seguir en todas las redes como arrobaelfisicocuenta, chévere que estén pendientes de ayudar a Instagram para cuando haya funciones, encuentran contenido muy variado en mis canales, también estoy haciendo streaming en Twitch, en todos los canales como elfisicocuenta, lecturitas en vivo o datos ñoños, y a veces comedia. Yo soy Silvia de Frente, acabo de sacar mi get up. Vayan a verlo, vayan a verlo, me regañaron por burda, mira, vayan, vayan y lo ven, Silvia de Frente en todas partes, yo, pues, Colombia está en lo más profundo de mi corazón por siempre, y tengo planeado una vez al año venir a Colombia, hacer temporada en Colombia, pero pues de resto de esto y como por todas partes tratando de encontrarme, entonces me pueden seguir, y ¿qué más tengo que decir? No, nada más. A mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba DJ Diana Medina, DJ Diana Medina, y en YouTube tengo un proyecto hermoso con unos compañeros colegas comediantes que se llama Los Dispersos, es también un video podcast donde hablamos de todos los temas, un poco más frescos, un poco más relajados de todo, tratando obviamente de sacar muchas risas, así que si se pasan por ahí por el canal, Los Dispersos con William Aguirre, con el Pantera Rojas, con David Escala, ahí los esperamos. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalamonesoyyo, pueden seguir este podcast en Spotify, en YouTube, pueden ver todas mis redes sociales donde también hago contenido muy de equidad de género, maternidad, entre otras cosas, y ya, muchísimas gracias, chao. Gracias, adiós, adiós, hasta luego. ¡Gracias!